La mujer con alto kilometraje no sirve para esposa. Hay princesos que dicen, no me importa su pasado, lo que importa es que ahora está conmigo. Háganse hombres y exijan lo que merecen. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Por tibios como ustedes, muchas mujeres creen que no deben cuidar su comportamiento. Asimismo, hay mujeres que usan la falacia de compararse con los hombres. Ah, si un hombre está con muchas mujeres no pasa nada. Pero si yo estoy con muchos hombres, me critican. El hombre y la mujer no son iguales. Nunca lo han sido y nunca lo serán. Una mujer no requiere ningún esfuerzo para estar con alguien. Por lo tanto, no hay mérito en que esté con muchos hombres, sino todo lo contrario. Una mujer que ha estado con muchos hombres es una mujer de poco valor. Por el contrario, un hombre que ha estado con varias mujeres demuestra astucia, inteligencia y poder de convencimiento. Hombres, las mujeres pueden hacer lo que quieran. No nos interesa arreglar a las añadas. Estoy aquí para enseñarte a ignorar a las que no sirven. Deja de dar importancia a mujeres corrientes. Si quieres una mujer para algo serio, cuídate de las vanidosas, interesadas. Pregúntate, ¿esta mujer hará que me respeten como hombre o será motivo de vergüenza para mí? ¿Qué aprenderán mis hijos si ella es quien nos educa? Además de su cuerpo, ¿qué más ofrece? Te garantizo que no hay cuerpo de modelo, cara de muñeca que valgan una vida de miseria y sombra.